¿Cómo estás? Buen día. Bueno, yo sé que no estamos bien, ¿no? Vivimos en Argentina y es un país que está bastante complicado. Pero si estás cansado de renear con la economía, de renear con la angustia, con la familia, con todo lo que nos asedia todos los días, yo te voy a decir un secreto. ¿Sabés cómo se llama? Jesús Cristo de Nazaret. Sí, Él es el secreto de tu vida. Él es el que va a enderezar todas las cosas. No son los políticos, no es una pareja nueva, no es un centro de rehabilitación para ese familiar que está pasándola mal o para vos que estás teniendo problemas con las adicciones. No, se llama Jesús. Y yo te voy a decir algo. Repetí conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por traerme tu palabra. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Dios, yo creo que en la cruz de Calvario, tu sangre poderosa me ha perdonado y me ha limpiado. Padre, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a nunca soltarme de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración creyendo desde el fondo de tu corazón, acercate. Acercate a una casa donde esté Dios, acercate a una iglesia, acercate a un templo. Si estás cerca de mi zona, háblame. Háblame que hay una vida nueva, hay un nuevo camino. Y este secreto que te di, no te lo guardes como todos. Contáselo a tus familiares, contáselo a toda persona que tengas cerca, a toda persona que quieras. Hay vida nueva en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. Dejame tu mensaje.